La zona sur de Costa Rica, como otros destinos de turismo costero en el país, se enfrentan a los retos que impone el cambio climático. En los océanos, el aumento de la temperatura superficial del agua y del nivel del mar, están modificando los procesos y ciclos naturales, ocasionando alteraciones en los ecosistemas y en la forma en que sobreviven las especies marinas, así como el turismo que se deleita con ellas. Ante este escenario, la Fundación Keto está impulsando mediante un sistema de buenas prácticas, el compromiso de los empresarios del sector turístico marino para realizar cambios en su actividad, lo que contribuirá a adaptarse a los desafíos globales del clima. Estamos trabajando con 10 empresas, operadores marinos del Pacífico Sur, para promover la adopción de buenas prácticas bajo el sistema Estrella Marina o Seaster System, que promueve la responsabilidad empresarial y con la comunidad, así como la adaptación al cambio climático en los destinos turísticos marinos. La Fundación inició el desarrollo de un modelo de buenas prácticas en turismo marino, acá en la comunidad de Ballena. Ese modelito se desarrolla en conjunto con turoperadores locales a través de un proceso participativo y eso ha permitido ir poco a poco mejorando la calidad tanto de la experiencia para los turistas, como de la calidad del avistamiento que se realiza, como la relación que tienen los turoperadores y los turistas con la naturaleza. Para obtener el distintivo de Estrella Marina, ocho empresas de Bahía Ballena y dos de Sierpe serán evaluadas en cuanto al cumplimiento de las prácticas en este mes. Entre las buenas prácticas que adoptan estas empresas incluyen medidas de seguridad para la navegación, capacitación para que los guías de turismo puedan sensibilizar al público en temática de cambio climático y el adiestramiento para disminuir el impacto por el avistamiento de la fauna. También está la instalación de estrategias de reuso de agua y aprovechamiento de agua de lluvia para lavar sus embarcaciones, monitoreo del uso de energía como combustible, electricidad para proyectar un plan de ahorro. Sumado a ello, la recolección de basura marina y manejo de los desechos y participación en iniciativas de la comunidad, como la reforestación de la línea de costa. Estas son solo una muestra de las 70 buenas prácticas. Estamos entrando en una segunda etapa. En esta segunda etapa se están incorporando nuevos indicadores que tienen que ver con cambio climático especialmente, tratando de incorporar elementos que son novedosos en el tema de cambio climático y además se está ampliando hacia la comunidad de Sierpe. Entonces esperamos que este modelo ayude a impulsar y a generar un destino turístico más sostenible con una mayor calidad en todo el Pacífico Sur. Sea Star es un sistema de capacitación, mejora continua y distinción basada en la verificación objetiva del cumplimiento de prácticas de responsabilidad con la comunidad y el ambiente. Surgió en el 2011 de un trabajo intenso y colaborativo entre tour operadores del Parque Nacional Marino Ballena y científicos de la Fundación Keto. La estrella marina es una distinción que resalta la calidad del servicio y del ambiente marino.